Hola chicas y chicos, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta un poco más difícil que las que ya hemos visto. Y bueno, pues también se trata de una petición, es una petición de mi prima Claudia. Un besito guapa y otro besito para ti Andrea. Y nada, son muffins de chocolate que espero que os guste mucho la receta y aquí os dejo el vídeo. Empezaremos volcando un yogur natural en un bol. Empleando el vaso del yogur como medida, meteremos un vasito de azúcar, ya sea moreno, blanco o una mezcla como la que yo uso, en nuestra mezcla del yogur. También usaremos el vasito para medir un vaso de aceite, preferiblemente de girasol porque dará menos sabor. Y removeremos con varillas manualmente, nada de batidora, con movimientos envolventes para mezclar bien el aceite con los otros ingredientes. Esta es la mezcla mojada. A continuación, en otro bol, echaremos dos vasos del yogur llenos de harina de trigo. Yo uso la especial de bizcochos para que suba mejor la masa. Después, añadimos una pizca de sal para intensificar los sabores. Espolvorearemos una cucharada de levadura en polvo y removemos un poco. Volvemos a nuestra mezcla mojada. Le añadiremos tres huevos enteros y removemos bien hasta tener una mezcla homogénea, siempre con varillas manuales. Y ya está listo. Cuando esté bien mezclada le añadiremos la harina y la removeremos con varillas manualmente hasta mezclar bien Ahora añadiremos el chocolate derretido, más o menos media tableta Aunque podéis echar menos, pero si echáis más tenéis que cocerlo algo menos, si no os va a quedar muy seco o muy duro ¡Suscríbete al canal! Con ayuda de una cuchara llenamos los capacillos de magdalena por la mitad Metemos al horno a 200ºC por arriba y por abajo por unos 15 minutos Tened bien vigiladas a las magdalenas Llegamos ya al final de este vídeo Aquí tenéis las muffins Me estoy quemando un poco, pero por vosotros hijos hago de todo Bueno, pues tenemos aquí unas que han quedado así como abiertas, más caseritas A mi persona me gustan más estas, me resultan más como más de casa, más de pueblo Que estas otras que han quedado algo más chafaditas ¿Por qué estas han quedado más chafaditas? Porque lo he puesto en la bandeja de abajo del horno, entonces no les llega la temperatura igual a las dos Solución, hacer dos hornadas Pero yo por qué no las he hecho Porque estas chafaditas van a ser las que voy a convertir en los cupcakes Pero cupcakes, para ver los cupcakes y su decoración vais a tener que esperar un poquitín más a que suba el vídeo Por eso tenéis que suscribiros a este canal No os queda otra Mientras tanto podéis comentar aquí que os ha parecido, si os ha gustado el vídeo, si no Y darle manita arriba si os ha gustado Y manita abajo si no os ha gustado Pero como eso os vais a ser ninguno Así que no, no pasa nada Nada más, un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!